¿Qué es Maduro? El personaje en cuestión a nivel de Congreso. Ellos creen que se hace lo mismo que aquí, que se pueden comprar todos los diputados y todo esto. No, los Estados Unidos es otra cosa. Por eso es que Obama no pudo hacer todo lo que quiso, ni pudo cumplir todos los deseos de Chávez, ni todos los deseos de la Revolución con respecto a Venezuela. Se ve obligado, debido a presiones del Congreso, a no poder hacer todas las cochinadas que tenía planteadas. Hizo la última, la final con Cuba, realmente asquerosa, pero no podía darle paso a todas las cochinadas que soñó. Ahora Biden promete hacerlas todas. Él sí cree que va a poder hacer cada una de esas cochinadas y, por supuesto, ahorita todos están de pláceme. Y eso de todos están de pláceme es un punto bien interesante. Financial Times, que no es cualquier tontería, sacó un artículo donde habla de quién gana y quién pierde con el resultado electoral en los Estados Unidos de ser Biden confirmado como presidente. Y es un artículo realmente revelador porque marca una serie de realidades que al mundo tiene que impactar. La gracia del artículo es que lo grafica, tiene las fotos y eso ayuda al imaginario de la gente para poderlo entender. Le recomiendo a todos que lo busquen. La gracia es que allí te colocan que, por supuesto, ¿quiénes gana? Gana Maduro, gana Rouhani en Irán, gana Fernández en Argentina, gana hasta Erdogan, ¿no? ¿Quiénes pierden? Pierde Bolsonaro, pierde el presidente de Polonia, pierde el presidente de Hungría, pierde Israel, pierde Uruguay. Pero también, ¿quiénes más gana? El artículo señala ahí el dato que es más interesante de todo esto, porque no solo es que gana todo lo que está podrido, no solo es que gana lo que para todo el mundo evidentemente está mal y hace daño a sus países, todo lo que es el gran hilo revolucionario, sino que también ganan quienes no han sabido hacer absolutamente nada para el problema que tienen en sus países, en su territorio. El gran problema de la revolución islámica, todo este problema musulmán enorme que está viviendo Alemania, que está viviendo Francia, que está viviendo gran parte de Europa, se ve reflejado en eso. También ganan ellos. Ganan ellos porque no tienen la incomodidad del presidente Trump. Es impresionante y el mundo tiene que tener muy atento a esa realidad. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? ¿Quiénes ganan? Lo peor. ¿Quiénes pierden? Lo que quieren futuro, lo que quieren libertad, lo que quieren propiedad, lo que quieren a su nación. Es impresionante. Me extrañó el saludo de Netanyahu a Biden diciendo que es un gran amigo de Israel. Dice Joe, nos conocemos desde hace 40 años, nuestra relación es cordial y sé que eres un gran amigo de Israel. Cuando un personaje como Netanyahu te dice te conozco de hace más de 40 años, tenga miedo. Porque te conozco, te conozco tus secretos, hacia dónde vas, qué de verdad quieres y por dónde te puedo agarrar. Entonces, ahí creo yo que con muchas otras tantas cosas de cualquier primer ministro israelí, hay que leer mucho entre líneas. Claro, porque me impactó el saludo tan afectuoso. No pensé en los de estos 40 años. Me conozco toda tu vida, más o menos, ¿no? Sí, eso es lo que pasa con cualquier primer ministro israelí. Hay que saberle leer entre líneas. Todos lo han demostrado, todos, hasta Gorda Meier. Bueno, empezando por ella. Ella sí había que sacarle el sombrero a esa señora. Exacto. Todo lo que decía tenía una lectura muy, muy especial. Y eso es una costumbre, todos, todos, Rabin, Simón Pérez, todos. Impresionante. Sí. ¡S 왔 Éire CLe. Aprenderse al canal. ¡No, no, no! Estoy confiúnizada. No, no, no. Solo hubo. Bueno, yo soy, loco, 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 loco. mentonia. Tú, ¿no? legenlo, con grandfather. ¿Vo? Loco, 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 está la atención plantija. Gracias.